Hola, ¿cómo están? Como ya les había dicho, voy a preparar unas corundas que son muy tradicionales de aquí de Michoacán. Una comida muy mexicana. A lo mejor muchos ya las han probado, pero como es una comida muy tradicional, pues hoy voy a preparar unas y ya voy a cortar las hojas. Esa mil palas empecé desde el mes de abril. Está aquí en mi casa. Es muy poquita porque es el lugar donde había unas plantitas. Y aquí pues puse estos maizitos para que fueran haciendo para tener hojas para hacer unas corundas. Ya he hecho dos veces, pero todavía tienen muchas hojas. Pues hoy voy a hacer otras poquitas. Esta hoja que está aquí deteniendo el elotito, esta no la voy a cortar. Estas las voy a ir dejando para que ayuden aquí hasta a que se extienda bien el elotito. Ya aquí tengo las hojas. Son las que corté, las que ahorita andaba cortando. Y ahorita les voy a dar una enjuagadita para ponernos a las corundas. Aquí ya tengo todo lo que voy a ocupar. Aquí tengo 3 kilos de maíz. Este lo dejo un poquito quebradito para las corundas. Este no es tan remolidito. Tengo un kilo de carne de puerco. Queso Oaxaca. Y aquí tengo acelgas. Flor de calabaza. Sal. Carbonato. Y aquí tengo royal. Aceite. Un kilo de manteca de puerco. 8 ajitomates. 10 tomates. 2 chiles manzanos. Medio kilo de chilacas. Y un ajo. Ya voy a poner a cocer estos jitomates para hacer una salsa. Y aquí tengo la cazuela. El agua. Ya está caliente. Ya lo voy a poner. Voy a poner los jitomates. Los tomates. Y estos 2 chiles. Ya lo puse todo. Ya lo voy a tapar. Ahora voy a poner a asar estos chiles. Estas chilacas. Voy a poner también el ajo. Y que se vaya asando. Ya los voy a ir volteando. Ya cuando estén listos. Los voy a poner a que se sude. Ya voy a empezar a batir la manteca. Ya tengo aquí mis manos lavadas. Ya las voy a sacar. Para ponerlo aquí en la tina. Y ya los voy a poner. bien batidita ya esta suavecita la manteca y ahora si voy a empezar a batirla voy a estar bien batidita hasta que quede bien blanquita y bien suavecita la manteca ya esta bien batidita ya le voy a poner la masa ya para empezar a revolver todo para revolver la manteca y la masa ya voy a ir revolviendo aqui voy a ir acomodando la masa junto con la manteca para que se vaya revolviendo bien revolvidita le voy a poner una cucharadita por cada kilo de maiz la voy a deshacer aqui en agua no muy llenas no muy copeteadas asi con estas tres voy a revolverla y ahorita se la voy a poner aqui en la masa el agua tiene que estar poquito tibia no muy caliente ahora le voy a poner el agua aqui con su royal ya desolvidito ahora le voy a poner carbonato pero de este es poquito no es mucho un puñito asi para los tres para los tres kilos de maiz y su sal la sal ya se la voy a ir poniendo conforme vaya ocupando la voy a empezar a revolver todo ya estoy batiendo la masa bien batidita duro mas o menos como una media hora batiendo la masa para que quede bien batidita ya termine de batir la masa ya aqui la tengo lista la masa para las corundas y aqui tengo los jitomates los tomates que ya quite para la salsa los pose aqui para que se enfriaran un ratito para ahorita ponerme a molerlos y ahorita voy a empezar a envolver las corundas ya voy a empezar a envolver las corundas ya voy a empezar a envolver las corundas y aqui tengo lo que voy a ocupar las pueden hacer hacia la mitad dependiendo del tamaño que las quieran hacer o de una hoja asi entera le voy a poner su un pedazo de flor de calabaza y le voy a poner un pedazo de queso y la voy a ir tapando asi con su masita ahora ya la voy a empezar a envolver ya estoy terminando de envolver ya nada mas me faltan comodas para ponerlas aqui en la olla aqui tengo el agua hirviendo ya voy a terminar de envolverlas ya lo voy a poner en la olla ya lo voy a poner en la olla ya termine de poner las corundas en la olla ahora les voy a poner unas cositas encima entonces las voy a poner para que se vayan cociendo mas mas buenas y para que queden mejor cociditas las voy a poner las rojas las voy a tapar asi bien tapaditas todas con estas hojitas que sobraron aqui ahora ya le voy a poner su tapadera ahora si para dejarlas aqui que se cuezan ya bien cociditas ya voy a poner a coser esta carne de puerco y aqui tengo la cazuela ya se esta calentando ya se esta calentando ya se esta calentando Voy a poner la carne y le voy a poner poquita agua, ahora ya la voy a tapar pero como no tengo tapadera para esta cazuela le voy a poner este otro tomalito y aquí la voy a dejar que se vaya cociendo. Estas chilacas ya están aquí bien suavecitas, ya están frías y ya bien sudaditas. Ya las voy a empezar a limpiar, ya les voy a quitar sus pellejitos, ya lo tienen bien suavecitos. Ahorita las voy a sacar también sus semillas y las voy a cortar en rajas. Ya voy a empezar a moler esta salsa, ya aquí tengo todo bien cocidito, el metate también ya lo tengo bien enjuagadito. Empezar a moler primero los chiles. Le voy a quitar tantita semillas, las voy a poner aquí por un ladito, para que no tengan tantas semillas. Voy a empezar a moler primero. Ya acabé de moler los tomates, los domates, los chiles. Ahora voy a moler este ajito konst es nada mas lo que me falta para esta salsa ya le falta aceite a esta carne porque esta bien cortidita ya le voy a poner el aceite vamos a mover para que se esta haciendo bien pitita esta carne esta bien doradita ya le voy a poner el chile a mover bien movidita, se revuelva bien ya esta hierve y hierve, ya le voy a poner poquita sal y le voy a poner tambien mas agua ahora si ya le voy a mover bien movidita para que quede todo bien revolvidito bien cocidita se me había olvidado decirles que ya cuando tenia la carne este hirviendo ya de ratito le puse sal nada mas que me paso decirles ya ahorita le acabaré de sal ya le voy a poner las chilejas porque ya esta hierve y hierve ya todo parejito voy a dejar que de otro gorcito y ahorita ya voy a quitar la cazuela ya esta la salsa ya la voy a quitar ya están las corundas bien cociditas ya me voy a servir ya están las corundas bien cociditas se despegaron bien de la hoja las deje mas o menos como una hora ahí cociéndose ya me voy a servir la salsa ahora me voy a servir crema ya está estas corundas quedaron muy muy sabrosas háganselas a sus familias nosotros aquí las acostumbramos para algunas fiestas chiquitas muchas gracias por acompañarme adios cuídense ya está